Bueno, ya tenemos nuestras distintas versiones de la solución, ya podemos borrar nuestras entidades. Vamos a dejar esta, que nos ha quedado muy mona. ¿Nos queda mover las entidades? ¿Qué solución habéis optado para mover las entidades? Sí, pero ¿cómo lo habéis implementado? Ya sé que incrementáis el valor de la X, pero ¿cómo? Un método que se llamará ¿cómo? Entity move. Vale, voy a crear un método entity move. Método entity move. Pongo un red aquí. Espero un puntero a la entidad, esto moverá una entidad. ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo consigues que eso haga cosas distintas para el enemigo que para el personaje? Si queremos mover entidades, normalmente querremos moverlas de forma distinta, ¿no? Cada entidad tendrá su patrón de movimiento. ¿Qué alternativas tenemos para que nuestro método entity move mueva de forma distinta las entidades? ¿Alternativas? ¿Uno para qué? ¿Una para la entidad y otro para otro? ¿Uno para cada entidad? ¿Y si tengo 50 entidades? ¿Ponerle a la entidad el tipo de movimiento. ¿Cómo lo describirías el tipo de movimiento de la entidad? ¿Puedes ponerle un parámetro más que sea por ejemplo un infinito? ¿Y bueno, el infinito será lo que quede sumarle? Podríamos añadirle a la entidad un par de datos que controlen la velocidad, en eje X y en eje Y. De modo que cada vez que vaya a mover una entidad, sumo las velocidades y actualizo. Y así si mis entidades tienen distintas velocidades, se mueven distinto. Es una opción, me parece una buena opción. ¿Otra opción? ¿Se puede pasar a este método valores que te sumen o te resten, bajando un número negativo, para saber hacia dónde se tiene el método? Correcto. Lo mismo, en lugar de poner en los datos de la entidad la velocidad, es decir, cuánto se tienen que cambiar X e Y, se lo podemos dar directamente en dos registros. Le estamos dando en YX la entidad. Le podríamos pasar en BC, por ejemplo, la velocidad en un eje y la velocidad en otro eje. ¿De qué depende que elijamos un método u otro? Depende de cómo queramos tener el control de esa información. Depende de cómo queramos que funcione. En este caso, a priori parece más razonable que las propias entidades tengan velocidad, además de posición. Eso nos va a permitir controlar más fácilmente la velocidad o cómo se están moviendo todas las entidades. Porque si tenemos que pasarle a EntityMove velocidad X e Y, a no ser que las velocidades vayamos a pasar dos o tres tipos de velocidad para los tipos de entidad, lo normal es que el dato de velocidad lo vayamos a tener que tener igualmente en otro sitio, si queremos que las entidades se muevan distinto. Entonces, una forma fácil de hacer ese movimiento de entidades es venirse a las entidades y decir, voy a añadirle velocidad en eje X y velocidad en eje Y. De modo que yo aquí pongo dos datos más, que serán VX y VY. Y de hecho, aquí no, lo voy a poner arriba. Porque la X y la VX me parece razonable que estén juntas. Y, por ejemplo, el hero lo voy a mover uno a uno. Y si modifico los datos de una entidad, los datos de la otra entidad deben de estar exactamente en el mismo orden, porque las entidades tienen que tener los datos igual, que es la forma en que lo tratan nuestras variables, nuestras funciones. Y este quiero que se mueva, por ejemplo, en el eje X, menos uno, y en el eje Y, cero. ¿Vale? Tengo VX y VY, X e Y. He hecho esta modificación, ¿qué pasa ahora? Aquí pasa que acabo de liarla pardísima. Acabo de liarla pardísima porque estos dos bytes, que son el 2 y el 3 de la entidad, antes de que yo hiciera este cambio, se estaban usando como ancho y alto. Y se van a seguir usando así si no cambio el código. Porque el código va a leer el ancho de aquí, el alto de aquí. Y ahora ya no son el 2 y el 8 que había puesto aquí, son 1 y 1. Y aquí tengo un ancho cero que además va a hacer que mi programa pete. Tengo un problema. Y este problema es el que estábamos hablando antes. Cambio una estructura de entidad y la lío pardísima. ¿Cómo puedo solucionar este problema de no tener que estar preocupándome de los cambios de estructura de entidad? Una forma de que los cambios de estructura de entidad no hagan que tenga yo que cambiar el código, ¿vale? Tendremos que hacer menos cambios que si lo tuviéramos en HL, como he visto antes, pero ahora mismo hay que cambiar, porque me han cambiado los desplazamientos. Si no quiero cambiar esos desplazamientos, puedo crear constantes para esos desplazamientos. Igual que antes he creado una constante llamada aquí, yo puedo crearme unas constantes que sean EX, E de entidad, ¿vale? La X está en el desplazamiento 0, EI está en el desplazamiento 1, EVX está en el 2, ¿vale? Estoy poniendo los desplazamientos 0, 1, 2 de las posiciones y los estoy poniendo como constantes, como veis. EVI está en 3 y a continuación el ancho, width, está en 4, el alto, height, está en 5 y el color, voy a llamar call, por ejemplo, call está en 6, ¿vale? Con estas constantes que me he creado, si yo ahora las utilizo como desplazamiento en las instrucciones que usan EX, en vez de poner 0, 1, 2 directamente, si yo hago un cambio aquí y lo reflejo en las constantes, ya está cambiado todo el código, automáticamente. Es decir, me vengo aquí y digo, a ver, esto es Entity, ¿no? Pues EI, en vez de poner el 1, pongo la constante, EI, y esto se traduce por un 1, directamente. Además, resulta que de golpe, esto además me hace entender mejor el código, porque ahora sé lo que está haciendo, ancho, alto, los números no me decían nada, pero la constante sí me dice qué es lo que estoy leyendo de una entidad, ¿vale? Este 4 de aquí es el color, y ahora, si lo he hecho bien, aunque he cambiado la estructura de la entidad, con volver a compilar, esto debería de funcionar igual que antes. O tal vez no, y nos deje a todos en evidencia. Ah, ¿qué ha pasado? A ver, ¿dónde me he equivocado? Me he equivocado en el draw. Y aquí he puesto ancho, y debería de ser alto, y aquí he puesto alto, y debería de ser ancho, ¿no? Podría haber ido peor. Esto podría haber sido un desastre de proporciones bíblicas. Solo ha sido un desastre de proporciones pequeñas. Ya lo tenemos. Igual que estaba, pero ahora tenemos la estructura cambiada, y con el sistema que nos hemos hecho desde un principio, nos evitamos morir cada vez que haya que cambiar una estructura de datos. Y ahora, vamos a hacer nuestro EntityMove. Dime. Las constantes podrían valer para declarar opcodes, pero en este caso hay una forma mejor de declarar opcodes, y la forma mejor es utilizar macros. Las macros en ensamblador son trozos que tú guardas con un nombre, y que cuando pones ese nombre en cualquier parte del ensamblador, se sustituye por lo que has puesto. CPCTLera tiene, que no lo he dicho, porque quería que vierais cómo se hacía a mano, CPCTLera tiene un montón de macros declaradas para todos los opcodes no documentados. De modo que tú pones, en vez de poner LD espacio espacio tal, pones LD subrayado subrayado y Y subrayado A, que es el nombre de la macro, y ya está. Y lo ves como si fuera código, pero es una macro que se sustituye por el opcode de código máquina. Hay diferencias, ¿vale? La macro es simplemente una sustitución. De modo que tú cuando haces la sustitución, si pones la macro, se cambia antes de que empiece a compilar, ¿vale? A enlazar, uy, qué manía. A ensamblar, en este caso. Nunca doy con el verbo. Sustituye previamente, se queda ahí lo que tú has puesto, y luego ya ensambla. Mientras que las constantes son una interpretación que hace él mientras ensambla. Entonces, para algunos casos, eso funciona bien y para otros no. Para el caso de los opcodes, es mejor utilizar directamente una macro. Que lo sustituya previamente, ya te queda ahí puesto el binario de lo que vas a hacer, y listo. Entity move. ¿Qué hago para hacer el entity move? Que alguien me diga el código. Tengo el X, Y, VX y VI. ¿Qué hago? Vale, primero borramos la entidad, no. Ahora solo la estoy moviendo. Mover una entidad no es borrarla, ni es dibujarla. Y eso es muy importante que lo tengáis claro, porque si mezcláis los conceptos, rompemos la individualidad de cada método. Los métodos deben hacer exactamente aquello que dicen, y la responsabilidad debe estar dividida. Porque si mezclamos responsabilidades, luego no podemos hacer uso por separado. Mover es cambiar de posición, no es redibujar ni es borrar. Si yo quiero redibujar o borrar, lo tengo que hacer después de mover o antes de mover, pero si meto aquí las llamadas a borrar y dibujar, esto solo va a poder hacer un mover que borra y que dibuja. No podrá hacer nada más. Mientras que hay veces que puedo no querer dibujarlo, puedo no querer borrarlo, o no querer dibujarlo ahora, o no querer borrarlo ahora. Quiero hacer eso más tarde, pero ya quiero cambiar los datos en memoria. Es mover solo, cambiar la posición. ¿Qué hago? Cargamos la posición de la entidad. Dime. L de A. L de A. Y ponemos... Cargamos en A, E, X. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo pero en B con P. L de B. D. E. Y X. Sí. Y cargamos en A, E, X. Dime, dime. L de C. E, V, X. Y X. Sí. Vale, ¿y ahora qué más? ¿Ahora qué hago? Ya las he cargado. ¿Y ahora? A, C, A, C, A, C y A, C, D. Bienvenidos a... Esto es el Z80. Es una máquina de acumulador. No podemos sumar registros libremente. Solo podemos sumar al acumulador o, en casos especiales de 16 bits, al registro HL. No hay ADD, B, C. Los ADD son todos sobre el registro A con otra cosa. Es A más otra cosa y se guarda en A. ¿Sí? 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 tu compañero te acaba de decir que hay una instrucción con la que podemos sumar al registro A algo a lo que estamos apuntando con el registro IX la instrucción para sumar es ADD y aunque se puede expresar poniendo A, en realidad solo lleva un parámetro el único parámetro es que se suma al registro A le sumo X a X VX esto me permite hacer A igual a A más la velocidad X que está apuntada con IX pero esto el resultado me lo ha guardado en A tengo que meterlo en memoria cargo en A, le sumo y vuelvo a guardar esto mismo lo puedo hacer con EI por ejemplo y con eso actualizo las velocidades se deja como ejercicio para los lectores buscar mejores formas de hacer eso o más generales que no sean solamente sumo X y VX y VY sino puedo sumar más cosas de momento con esto vamos a darlo por bueno esto nos permite mover entidades así es que ahora ¿qué hago? hago un Entity Clear ¿vale? a continuación hago un Entity Move y un Entity Draw de cada uno y esto el Loop que tengo aquí lo voy a meter aquí para que esto se repita entero dime ¿cargar el? ¿por qué? ¿en Clear falta cargar el azul oscuro para borrarlo? ¿por qué? quiero decir Clear lo tenemos aquí ¿o? ahí me voy a encargar en directivo creo que de hecho tienes razón y vamos a verlo ahora en movimiento porque muy probablemente no se nos van a borrar sino que van a pasar cosas extrañas me temo ¿no habría que poner un retardo? sí habría que poner un retardo pero bueno de eso nos preocuparemos ahora después hemos conseguido un efecto molón ¿no? esto era lo que yo quería sí, sí me ha quedado muy bien si es que siempre salen las cosas como diría como diría Aníbal me encanta que los planes salgan bien lo que ha dicho él y a lo que él se refiere y que tiene toda la razón es que aquí para hacer un Entity Clear yo lo que tenía que hacer conforme nosotros lo hemos diseñado es meter un cero en el color de la entidad y al final entre todos los cambios que le hemos hecho a esta rutina yo lo que he hecho es salvarme el color de la entidad en AF no meter un cero con lo cual la entidad sigue teniendo su color ¿vale? restaurar eso y guardar con lo cual un montón de cosas que no valen para nada porque no he metido un cero conclusión tengo que meter un cero en la posición de la entidad ¿cómo lo hago? ¿cómo le pongo un cero al color de la entidad? ld ecol yx coma cero directamente es una de las ventajas del registro yx los registros yx e y hacen cosas mágicas tienen un coste pero hacen cosas mágicas y ahora vemos nuestras entidades festeras teníamos un efecto ahora tenemos otro y es que las entidades se mueven a toda leche ¿por qué se nos mueven a toda leche? ¿él? aún se mueven más de lo que podemos ver sin duda estamos haciendo mucho más rápido actualizaciones en pantalla y actualizaciones de las entidades de lo que le da tiempo al monitor a redibujar el monitor redibuja 50 veces por segundo nosotros probablemente aquí estamos actualizando yo que sé unas 200 veces por segundo o algo así o 200 y pico con lo cual va a toda leche y no se ve entero ¿qué tenemos que hacer? un método para que espere ¿cómo lo haríamos el método para que espere? ¿los que habéis hecho animaciones? ¿cuántos habéis hecho animaciones? ¿en? ¿qué hacemos? una forma que habéis aprendido vosotros para hacer esperar es venirse aquí y hacer un bucle con halt de modo que esperamos varios haltes de hecho cada seis haltes estamos esperando el redibujado de una pantalla completa bien es una opción no la vamos a hacer podrían hacerse pero lo malo que tiene halt es que perdemos el tiempo y además tiene otra cosa mala no nos sincronizamos con la posición real del retrasado de pantalla si yo empiezo a hacer los haltes y el retrasado de pantalla está aquí si yo hago seis haltes cuando vuelva estará aquí otra vez pero si cuando he empezado a hacer el primer halt estaba aquí pues estará ahí y si he empezado aquí estará aquí y no tengo manera de controlar dónde empieza la primera vez el halt entonces yo lo que quiero es mejor cuando termines de dibujar las dos cosas te esperas a que llegue aquí abajo el retrasado y luego repito eso es esperar a la señal de v-sync hay una señal que se activa que se llama v-sync y que se activa cuando el retrasado está aquí abajo de modo que yo he hecho cambios en la pantalla me espero a que el retrasado llegue aquí y vuelvo a ejecutar hago cambios y me vuelvo a esperar y siempre me estoy esperando al retrasado eso en cpc telera se llama así way to v-sync voy a meter en los global el way to v-sync simplemente es y podéis ver el código el código de esta función son tres líneas es muy pequeñito y muy fácil de ver es un bucle de espera activa simplemente que lo que hace es preguntarle al amstrad al registro del crtc en este caso que tiene el v-sync preguntarle oye está activa la señal de v-sync y cada vez que eso le responde que no simplemente repite el bucle hasta que le responde que sí y entonces ya sabe que la señal está activa que por tanto estamos aquí abajo y vuelve es un bucle de espera activa nada menos vamos a ejecutar esto y vemos que sale ligeramente mejor tenemos uno que se mueve con velocidad 1-1 y otro que se mueve con velocidad menos uno en el eje y y el otro se mueve con era menos uno en el eje y lo que queríamos poner al enemigo y por qué parpadea si se va hacia atrás en realidad no se va hacia atrás si alguien me puede explicar tú no prohibido si alguien me puede explicar qué es lo que pasa porque vuelven hacia atrás ¿cómo se explica lo de dar la vuelta? la posición la posición que tienen nuestros personajes en x y en y es un byte si yo voy sumando uno a un byte llega un momento en que le doy la vuelta cuando le doy la vuelta vuelve a cero vuelve a la posición primera por eso está todo el rato así con los dos simplemente bien visto esto la otra pregunta es ¿por qué hay una zona en la que este parpadea? ¿lo veis ahí parpadear? ¿por qué? los que habéis hecho animaciones ¿por qué parpadea? ¿por qué parpadea? tú no se supone que cuando parpadea es porque lo ha dibujado pero no sé cómo funciona la función de la introducción bueno la función esta de la de way to be sync esa solamente espera a que el retrasado esté aquí más o menos aquí cuando el retrasado llega aquí entonces vuelve si yo la llamo y el retrasado está aquí simplemente va a estar en un bucle esperando a que el retrasado llegue aquí cuando llega aquí vuelve de modo que yo cuando recupero el control después de llamar a esa función el retrasado siempre está aquí abajo lo que está pasando aquí y que sólo pasa en algunas zonas y que os va a pasar en vuestros juegos si os fijáis yo hago clear move draw ¿si? clear move draw lo que pasa aquí es que yo hago clear y eso me cuesta un tiempo hago un move que es actualizar las variables y me cuesta un tiempo y lo hago un draw y me cuesta un tiempo todo eso que estoy haciendo hace que el raster vaya avanzando el raster va en paralelo con nosotros siempre todo el tiempo ¿vale? llega un momento en el que yo puedo hacer un clear justo cuando el raster está encima mía del dibujado hago el move y el raster avanza hago el draw y el draw pilla el raster por aquí o sea que yo cambio trozos de pantalla y pilla un trocito que yo he cambiado y un trocito que no cuando él está dibujando la pantalla real ¿vale? eso provoca ese efecto que es lo que llamaríamos aquí flickering un parpadeo porque hay trozos del fotograma anterior y trozos del siguiente yo estoy cambiando la memoria de vídeo a la vez que el raster la está leyendo y no me da tiempo a cambiarla antes de que él empiece a leerla no llego a tiempo si hago el wait v-sync después del move puedo hacerlo aunque aquí lo realmente relevante para mejorar son varias cosas en realidad voy muy rápido ¿vale? lo que pasa es que hay cambios aquí que yo creo que me caben dentro del wait v-sync y vuelvo y hay otro v-sync que me pilla pero al final eso ya es un poco más avanzado pero bueno lo que ocurre aquí es que en el segundo me pilla y eso se nota aquí en que hay movimiento avanzado pero bueno da igual lo que tendréis que hacer si queréis no depender de un doble buffer que en la mayoría de los casos vais a depender de un doble buffer sea hardware o sea software y eso consiste en no dibujo en pantalla las cosas sino que las dibujo aparte y cuando ya están todas listas las dibujo de una sola vez todas a pantalla ¿vale? eso sería un doble buffer aquí la cosa que tenéis que hacer es mover o cambiar las posiciones primero es decir calcular las nuevas posiciones primero esperar al Vsync y cuando ya estoy en el Vsync solo hacer una cosa borrar y dibujar ¿vale? es decir yo hago el bucle en el que primero actualizo todo y para eso necesitaré dos posiciones la posición anterior y la posición nueva ¿vale? pero yo lo actualizo todo y cuando ya está todo actualizado y tengo las nuevas posiciones y las antiguas me espero al Vsync para que esté aquí abajo o en vez de esperarme al Vsync me creo una función que me espere a una posición anterior del Vsync con una interrupción lo que quiera puedo hacerlo para saber que el Vsync o lo que es el raster está en una posición concreta que me dé tiempo a dibujar y entonces lo que hago a continuación es en ese momento empiezo a borrar y dibujar y solo borro y solo dibujo ¿para qué? para que no haga nada más que me coma tiempo solo borrar y solo dibujar y hacerlo lo más rápido que pueda si hacéis un juego en el que el borrado y el dibujado lo podéis hacer antes de que os pille el raster desde una posición del raster podéis no depender de un doble buffer y eso os ahorraría mucha memoria os ahorraría muchísima memoria porque un doble buffer es tener una copia de lo que vas a pintar a pantalla ¿vale? eso se llama dibujado sincronizado ¿vale? os sincronizáis con el raster con una posición concreta y cambiáis la pantalla pero antes de que os pille ¿vale? ahora mismo no nos vamos a preocupar porque solamente estábamos haciendo esto nos queda una cosa por ver antes de terminar la sesión de hoy y es una pequeña mejora a esto de aquí la pequeña mejora a esto de aquí consiste en que yo quiero crear entidades pero no quiero que me pase lo que estaba diciendo antes con las funciones me vaya a pasar con los datos si tengo que crear 50 entidades como esto y resulta que cuando tengo 50 entidades y tengo algunas en un fichero y otras en otro no debería de hacerlo así pero podría ocurrir ¿vale? ¿qué va a pasar si modifico algunas cambiando su estructura y otras no? que la lío para evitar que cuando yo haga un cambio de estructura a las entidades algunas queden modificadas y otras no para hacer esto no debería hacerlo a mano sino utilizando macros como hemos dicho antes una macro es como una especie de prefunción no es una función es más parecido a los de fines de C es trabajo de preprocesado yo le digo cada vez que te encuentres esto me lo sustituyes antes de empezar a ensamblar de modo que yo puedo definir una macro que diga créame una entidad y que cree todos estos datos él lo que hará será sustituir esas macros por los datos como si yo los hubiera puesto a mano y luego ya ensamblará ¿cómo se hace eso? se hace así para crear macros se hace con punto macro y punto en M le pongo un nombre a la macro por ejemplo definir entidad ¿vale? mi macro definir entidad podría tener esto directamente si yo pongo esto allá donde yo ponga define entity se va a sustituir por esto de modo que yo ya podría hacer algo como esto esto de aquí se sustituirá por eso y es como si lo hubiera escrito igual esto es un primer paso de macro pero las macros en este ensamblador son un poco más potentes que esto yo puedo hacer algo más ¿qué más puedo hacer? yo lo que puedo hacer es ponerle parámetros a la macro y si le pongo parámetros entonces puedo hacer que la macro además de sustituirse en un sitio se sustituya de formas diferentes por ejemplo puedo ponerle un parámetro name y aunque no es obligatorio poner el subrayado yo prefiero ponérselos por convención los subrayados para que no haya confusión si le pongo un parámetro name y hago así ahora ya no me hace falta esto ya puedo hacer define entity hero data y eso me crea eso que tenéis ahí porque esto es el name y se pondrá ahí ¿qué más puedo hacer? ponerle otros y entonces pongo x y pongo y por ejemplo y de la misma manera x e y y ya puedo posicionar donde yo quiera puedo hacer el vx y el vi o bien si no quisiera que las velocidades inicialmente fueran elegidas sino que fueran siempre cero pues lo dejo en cero y ya está por ejemplo pero si no aquí vx y vi a continuación ¿qué le pongo? el ancho y el alto ancho y alto ya tengo ancho y alto y me falta el color le pongo el color esto me garantiza si yo utilizo la macro que si yo hago un cambio a la macro todos los sitios donde uso la macro van a tener el cambio es decir ahora ya no hago esto ahora hago define entity hero data y pongo los datos que tenía antes que no me acuerdo cuáles eran vale pero bueno le ponemos unos datos por ejemplo para x y para y le pongo eran 14 21 para vx y vi le había puesto 1 y 1 para ancho y alto de ancho 2 de alto 8 y el color 0x 0f vale con eso ya he definido el giro ahora le añado otro define abajo para enemy y enemy en 20 0 1 aquí tengo ff que es menos 1 y como decía antes el menos 1 supuestamente se lo había puesto vx pero esto estaba haciendo vi o sea que algo tengo mal vale pero bueno eso hay que corregirlo 0 2 8 y el color ff así que ahora estos dos defines al expandirse van a hacer lo mismo que yo tenía antes porque esto cuando llega aquí expande esto cuando llega aquí expande esto se va a generar la misma estructura que tenía hace un momento esto va a ser antes de ensamblar y la ventaja que tengo es que como lo hago con la macro si yo después quiero hacer un cambio de estructura y poner aquí dos nuevas variables cuando haga el cambio de estructura aquí se hace automáticamente en todas las llamadas a la macro ya no tengo que cambiarlo en todos y preocuparme de si meto la pata y en uno lo cambio bien en otro lo cambio mal en otro lo que sea y puedo poner todos estos desplazamientos que tengo aquí debajo de la macro y ya está tengo mi macro tengo mis desplazamientos la uso ahora solo me falta para completar el cupo coger esta macro y llevármela a un fichero de cabecera y así puedo hacerle include cuando quiera usarla porque esto no genera código esto solo es una declaración de una macro el código se genera cuando sustituyo la macro si yo declaro esta macro y no la uso no genero ningún código esto solo es al ensamblador decirle oye cuando use esta macro me generas esto y cuando la uso es cuando lo genera ¿vale? esto debería de funcionar igual que estaba funcionando hasta ahora si no hemos hecho nada raro parece que funciona igual ¿no? seguimos teniendo el problema de la velocidad ¿qué ha pasado con la velocidad? ¿por qué? ¿por qué está bajando en la velocidad en eje x en vez de en eje y? el enemigo aquí parece que a la x le sumo vx ¿no? ¿qué es lo que puede estar pasando? estoy sumando a x le sumo vx ¿eh? vamos a verlo x es el cero efectivamente es el que tengo como cero ¿no? vx es 2 es el que tengo como 2 vi es 3 es el que tengo como 3 y es 1 es el que tengo como 1 aquí los valores a priori están bien ¿sí? ¿dónde? aquí esto es lo que ocurre que la posición se la estoy dando probablemente al revés al getScreenPointer que es lo que pone aquí seguramente en c tengo que poner x ahora mismo sí estaba poniendo y en c no me equivocaba al actualizar la posición sino al convertirla a coordenadas ahora las posiciones deberían de ser otras efectivamente ahora son otras dudas que tengáis de todo esto que hemos contado algo que hayamos hecho que os haya llamado poderosamente la atención algo que os haya destruido la mente como veis en una clase ya tenemos una base para mover entidades para dibujar entidades borrar entidades nos faltaría que en lugar de que fueran cuadrados pues fueran un sprite para eso tendríamos que añadirle a la estructura a lo mejor un campo puntero al sprite y luego los sprites lo guardamos en algún sitio y si tenemos un campo puntero al sprite tenemos la ventaja de que podemos hacer con eso animaciones porque si el puntero se puede ir cambiando pues podemos ir cambiando para que pinte un sprite cada vez al final de lo que se trata es de que tengamos por un lado los datos y por el otro el código y con esto tenemos datos de entidades y código que gestiona esos datos y el código cuanto menos dato interno tiene que simplemente se dedica a gestionar estos datos mejor porque veis que metemos todo en los datos y las entidades se autogestionan a partir de sus propios datos el código solamente lo modifica ya tenéis la base para poder hacer la mayoría de juegos esto es un micro game engine vamos lo micro 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 nano game engine que es muy grande lo de micro que trabajamos solo en un recuadro en una pantalla ¿él? estamos trabajando en un recuadro y las coordenadas tenemos unos martes en que no se utiliza ah vale te refieres a por qué la pantalla tiene un borde que no se ve esto se debe a que el monitor en principio es capaz de mostrar más cosas de las que puede la memoria de vídeo entonces lo que ocurre es que la memoria de vídeo tú tienes para x píxeles pero el monitor puede pintar muchos más y por eso se opta por tener un borde de modo que todo aquello que cae fuera de lo que tu memoria de vídeo puede pintar lo pintas de un único color eso es en principio la solución que tiene el sistema la realidad es que esa memoria de vídeo ese tamaño y esos píxeles en el amstrad cpc los puedes modificar y se puede hacer que tu pantalla tenga más píxeles de ancho y más de alto y por tanto te termine ocupando todo el monitor eso se puede hacer en amstrad cpc pero ya son cosas de decirle al hardware cámbiame estos parámetros para que la geometría de la pantalla sea esta y esta si no lo haces por defecto la geometría de pantalla es más pequeña que la del monitor y lo que te queda fuera es borde si necesitas más píxeles consumes más hay juegos incluso algunos presentados a cpc retrodev de años anteriores que utilizan eso que se llaman normalmente se llaman modos de overscan porque muchas veces lo que ocurre es que el tamaño de tu pantalla cae hasta fuera del monitor y todo eso se puede hacer en amstrad y se pueden hacer imágenes que ocupen la pantalla entera y todo eso pero claro mucha memoria tienes que pagar el precio y luego aparte no puedes utilizar las rutinas estándar porque cuando cambias la geometría de la pantalla los cálculos también cambian pero si sabes cómo funciona lo puedes hacer no hay problema más dudas más preguntas más cosas dime ¿cómo podemos tener más de cuatro colores? ah podéis tener más de cuatro colores de muchas maneras pero la más básica es cambiando el modo de vídeo es decir ahora mismo tenemos cuatro porque estamos en modo uno pero si llamamos a cpct set video mode cero ya tienes 16 eso sí en modo cero tienes 16 colores pero los píxeles de pantalla se reducen a la mitad en el ancho es decir en vez de tener 320 como tienes aquí tienes 160 160 píxeles de los que cada uno de ellos es el doble de ancho que mucha gente en amstrad o de otras plataformas lo suele llamar con cariño los ladrillopíxeles porque en vez de ser cuadrados son aladrillados son un poco horizontales los píxeles en realidad es tan sencillo como ya te digo o sea cambiar si lo cambiamos ahora mismo solo hay que llamar a la función lo que hemos hecho va a funcionar parecido es aquí añadir una llamada a set video mode y pasarle si no mal recuerdo era en el registro e a ver está aquí abajo set video mode a es en c en c le ponemos que queremos el modo 0 esto lo ponemos arriba y técnicamente ahora lo que tendremos es unos colores distintos porque ya lo que hemos puesto de ff y tal ff si va a ser un color uniforme el otro igual ya ahí tenemos otros colores como veis aunque no se note mucho estamos en modo 0 los cuadrados son más grandes son más anchos y tienen otros colores porque lo que hemos puesto ahora en la codificación ya no es la misma codificación de hecho la codificación de colores en modo 0 cambia mucho con respecto a modo 1 pero bueno tampoco os tenéis que preocupar en exceso de eso porque en general lo que haréis es utilizar sprites para utilizar los sprites normalmente los dibujaréis en algún programa de dibujado y con las herramientas de cpc telera los convertiréis a la codificación de píxeles que vais a usar que no tendréis normalmente salvo que queráis pintar algo en pantalla vosotros a mano no tendréis que codificar los colores de los píxeles vosotros a mano pero bueno si hacéis algo especial sí y tampoco os va a costar mucho solo tendréis que ir a la documentación del modo 0 ver cómo se codifica y ponerlo no costaría mucho pero bueno como veis ahí lo tenéis modo 0 ¿más dudas? luego al final es una decisión quiero decir puedes optar por tener 4 colores y estar en modo 1 con más resolución de modo que la resolución es más fina también tienes otro problema y es que cada vez que te mueves un byte en pantalla te mueves 4 píxeles en vez de 2 como en modo 0 movimiento en el eje horizontal es más tosco son decisiones ¿vale? hay gente que está haciendo juegos en modo 1 y que con 4 colores lo hace muy bien y quedan muy chulos lo puedes hacer en modo 0 y que queden chulísimos también con los colores e incluso puedes hacer lo que se llaman efectos de raster que es decir tú puedes coger un modo 1 y tú solo tienes 4 colores pero esos 4 colores son una paleta tú la paleta en cualquier momento la puedes cambiar es decir esos 4 colores puedes decir el color 1 el 2 el 3 y el 4 en vez de ser el amarillo el cian el rojo y el azul que tienes aquí los cambio a negro blanco gris y otra cosa lo puedes cambiar cambiar eso es muy rápido una de las cosas que hacen algunos juegos es definirse en secciones en la pantalla y lo que hacen es que cuando el raster llega aquí cambian los 4 colores y cuando llega aquí los cambian también entonces tengo 4 colores en esta zona de pantalla otros 4 distintos en esta y otros 4 distintos en esta y así puedo tener un modo 1 con 320 por 200 píxeles y tener en realidad 12 colores lo que pasa es que solo puede utilizar 4 en una zona 4 en otra y 4 en otra eso se llama un efecto de raster y para hacer eso el cambio de colores tiene que estar sincronizado en todas las veces que pasa el raster bueno eso no es muy complicado usando interrupciones pero bueno más dudas si es verdad porque estoy pintando 2 bytes estoy pintando 2 bytes en realidad ahora estoy pintando menos píxeles de ancho por tanto me quedan del mismo tamaño los cuadrados dime él bueno eso en realidad no era más que una constante era como como utilizar una etiqueta pero era una constante para una posición de memoria que es lo que quiero modificar si quiero modificar algo vale voy a ponerlo aparte y así lo ves si yo tengo esto lda,0 esto se traduce por como hemos visto antes 3f 0,0 en código máquina si yo pongo una etiqueta aquí es 3e 3e si tienes razón 3e si pongo una etiqueta aquí esa etiqueta lo que tiene es la dirección de memoria del primer byte pero yo el que quiero modificar es este entonces tengo dos opciones opción 1 hago ld aquí más 1 coma a y en a pongo un 5 por ejemplo si yo hago esto meto un 5 en a y meto un a en aquí más 1 aquí más 1 es este 0 meto el 5 ahí la otra opción que he usado yo es en vez de poner el más 1 ahí que lo puedo poner es en vez de crear una etiqueta creo una constante con el igual creo una constante y utilizo el punto que en realidad el punto es un símbolo que utiliza el ensamblador para la dirección de memoria en la que está ahora mismo traduciendo que es lo mismo la dirección de memoria donde le voy a poner la etiqueta es la misma que tiene punto punto más 1 es la dirección de memoria donde está esto más 1 lo guardo en una constante lo utilizo arriba al final todo lo que estoy haciendo es simplemente para modificar este byte y lo que necesito es saber dónde está si sé dónde está puedo escribir en él y ya está yo te estoy haciendo todo lo que está Gracias por ver el video.